Este capítulo es particularmente importante por el momento que estamos viviendo, por la situación de salubridad en el mundo, en el país y por supuesto ya se van a dar cuenta lo que pasaría con un solo infectado en una cárcel. Es el cuarto capítulo y se llama La Salud, una catástrofe en Bellavista. Ni los pacientes con sida o con tuberculosis merecen especial cuidado en una cárcel como Bellavista, historias de negligencia y desprecio por la salud de los internos en el penal. Se me olvidó que había que llevarlo al hospital para que lo operaran, fue la respuesta que le dieron a Diego Alexander Restrepo, preso hace 27 meses en la cárcel nacional de Bellavista, donde ingresó con la cabeza del fémur de la cadera derecha destruida por un tiro de fusil recibido en la Operación Orión, realizada en la Comuna 13 de Medellín. Después de 24 meses de espera, múltiples evaluaciones médicas y diferentes trámites burocráticos, la Oficina Central del INPEC de Bogotá aprobó la póliza de pago que le permitiera a Diego Alexander la operación de reconstrucción de su fémur y poder así recobrar la movilidad de forma permanente. El Hospital San Vicente de Paúl determinó la inminente necesidad de la intervención quirúrgica después de seis evaluaciones que le hicieron al paciente cada una por 23 mil pesos, para lo cual posteriormente fue trasladado siempre esposado con otros presos en remisión y en un furgón cerrado sin ventilación, a pesar de su condición de inmovilidad y alto riesgo de infección. Sin embargo, lo que era motivo de alegría para Diego Alexander y su familia, habitantes de un barrio popular de escasos recursos económicos, se convirtió en un calvario personal y en una prueba fehaciente del mal manejo en materia de salud que vive la población recluida en la cárcel de Bellavista y en otras cárceles del país. La primera semana de noviembre, el Hospital San Vicente de Paúl dispuso del personal idóneo los equipos necesarios y la sala de operaciones para realizar la cirugía. Sin embargo, el paciente fue llevado por los guardianes del INPEC a un sitio diferente donde, obviamente, no conocían absolutamente nada de la operación y se perdió la posibilidad de esta importante cirugía para Diego Alexander. Cualquier persona que se pierda en un centro médico recurre inmediatamente a la oficina de información para ser orientado o guiado al sitio que necesita. Pero los guardianes del INPEC, acostumbrados a llevar presos enfermos a diferentes centros hospitalarios que cuentan con radios de comunicación y celulares y a quienes se les da atención prioritaria en la línea única de emergencias, no encontraron las salas de operación del Hospital San Vicente de Paúl. Posteriormente, a finales de noviembre, los galenos programaron nuevamente la operación, pero aunque el paciente fue llevado al sitio correcto, tenía una fiebre muy alta, fruto de alguna de las tantas infecciones respiratorias que ya son endémicas en la cárcel, producto del hacinamiento y la falta de campañas preventivas y por segunda vez se frustró la operación que le permitía la posibilidad de reconstruir el fémur a Diego Alexander. Ocho días después, los médicos del hospital, agotando la paciencia y las posibilidades para otros muchos habitantes de Medellín y Antioquia, por tercera oportunidad, programaron la intervención quirúrgica, pero esta vez el paciente ni siquiera fue sacado del centro carcelario porque a Héctor Valencia, coordinador de sanidad, se le olvidó que Diego Alexander tenía programada por tercera vez esta cirugía. Las directivas del hospital San Vicente de Paúl tomaron la decisión, que ya le fue notificada a las directivas del INPEC, de no realizar la operación. Esta semana, conversando con el funcionario sobre este caso y cuando le indagué sobre este gravísimo error, me manifestó errores de humanos y ya estamos estableciendo los contactos necesarios para que otra clínica de carácter privado realice la operación. Me pregunto, me dijo un preso cercano a los servicios de sanidad de la cárcel, que prefiere mantener su nombre en reserva por las consecuencias que sus comentarios pueda traerle, ¿cuántos millones costará la negligencia de este funcionario? Porque es claro que los costos entre el hospital San Vicente de Paúl y una clínica particular son muy diferentes. Sobre todo, hay que preguntarse, y es lógico al hacerlo, ¿quién pagará los sobrecostos? Y tiene toda la razón, Héctor Valencia, funcionario que lleva 17 años al servicio del INPEC. Cualquier persona se puede equivocar. La diferencia es que aquí en Bellavista hay muchas personas privadas de la libertad, unas por un error que cometieron en sus vidas y muchas otras por los errores de otros. Están también ausentes de sus familias y amigos, muertos socialmente y sufriendo la humillación del señalamiento público, pero a un funcionario que puede estar causando un enorme detrimento patrimonial al erario público, nadie le dice nada, nadie le investiga nada. Didier, un hombre de 40 años, a quien todos los presos de Bellavista conocen como rasquiña, por llevar más de siete años de encarcelamiento, no se levantó de su cama el viernes de la semana pasada durante casi todo el día. Escasamente se paró para que los guardianes lo contaran en la mañana y en la tarde. Al finalizar el día, notando su ausencia, varios presos nos acercamos a preguntarle qué le pasaba y nos dimos cuenta de la grave palidez de sus rostros. Nos informó que tenía una fiebre muy alta, dolor de cabeza y mucho desaliento. Inmediatamente le pedimos a la ambulancia que los llevara de urgencia al servicio médico, pero fue devuelto porque no había médico a esa hora. Tampoco fue atendido el sábado, menos el domingo, por la misma razón. El lunes, cuando fue atendido, se le diagnosticó sin ningún examen de laboratorio una anemia aguda y le recetaron ocho pastillas para que se purgara antes de considerar cualquier procedimiento nuevo. No me imagino que hubiera pasado si en vez de anemia aguda este preso hubiera tenido una apendicitis o se le hubiera estrangulado una úlcera. Urgencias médicas que ya han cobrado varias víctimas en el pasado, como los casos de Alonso y el panadero del patio, quinto, que han muerto por estas causas. Sobre todo teniendo en cuenta, según informes del coordinador de sanidad, que desde el 31 de diciembre a las 12 de la noche no existe ningún convenio para la atención extramuros de los presos de Bellavista, porque el contrato con Fundacer se terminó y apenas está en el proceso de licenciamiento licitatorio para la nueva contratación. Además, el Hospital San Vicente de Pául ha devuelto algunos casos de urgencias vitales. No soy capaz de imaginarme lo que podría pasar con un solo contagiado de coronavirus en cualquiera de las cárceles de Colombia. Eso sería una catástrofe. Eso sería el acabose para los 100.000 presos que hay en el país y para sus familias. Debido al hacinamiento que padece Bellavista, la cárcel construida para desbergar 1.700 presos y que cuenta con más de 5.000, las enfermedades más comunes entre la población recluida son las infecciones respiratorias que se sufren de manera permanente. En el último año, me informa la ambulancia del patio, se ha llevado a cabo una campaña preventiva frente a estas enfermedades, consistente en pegar en cada patio un cartel y vacunar contra la gripa a 200 presos de la tercera edad. Me informaron los funcionarios de sanidad que también existen muchos problemas de piel y hay muchos hipertensos y diabéticos. Además, como es normal en una población tan diversa, existen documentos con exámenes médicos, 21 casos de VIH positivo, pero el tratamiento a este problema de salud es bastante preocupante porque solo existe un paciente hospitalizado y otro en la enfermería de forma permanente. Los demás afectados se encuentran en diferentes patios sin que el resto de la población carcelaria conozca sobre la situación. Hemos asumido esta posición para que los pacientes afectados por VIH no sean aislados por los otros presos. Fue la respuesta que recibí de las personas responsables de la salud de la cárcel. Pero tampoco se ha realizado ninguna acción educativa que le permita a los demás internos conocer la enfermedad para evitar el contagio. Pero la situación más grave que debería prender las alarmas de las autoridades competentes la constituye el alto número de casos de tuberculosis que existe en la cárcel. Me manifestó un miembro de la mesa de trabajo que son escondidos por parte de las directivas de la cárcel y del INPEC a las autoridades médicas del municipio y del país. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria más contagiosa y peligrosa que existe, que amerita un tratamiento especial de emergencia y el aislamiento inmediato del paciente en cualquier parte del mundo, menos en Bellavista, donde el año pasado se certificaron por lo menos 40 casos en un muestreo que se realizó en sólo dos de los 15 patios. muestreo que se ordenó parar según secreto a voces en esta cárcel porque la directora consideró que los resultados serían una bomba de tiempo que dañaría la buena imagen de que goza la cárcel en el país. Para esconder la gravedad de la situación se diagnostican con síntomas similares. Este fue el caso de Jorge Moncada, preso del Patio II, a quien el doctor Javier Congote, médico de planta del INPEC en Bellavista, diagnosticó sin recurrir a una confirmación de laboratorio una lumbagia y ordenó un tratamiento de fisioterapia intensiva por seis meses. Dado que el paciente no observaba ninguna mejoría y por el contrario su situación era todos los días peor, recurrió a un diagnóstico médico diferente y efectivamente se confirmó una tuberculosis gangliar en fase terminal que ameritó una hospitalización de más de dos meses y millones de pesos para recuperar la calidad de vida de este paciente. Qué bueno sería que las autoridades médicas ordenaran una acción urgente que determine el número de infectados por tuberculosis y tomara las medidas necesarias para que esta enfermedad no se convierta en un problema de salud pública para Medellín y su área metropolitana. A propósito del coronavirus, hay un borrador de decreto circulando en el Ministerio de Justicia, en el INPEC, en la Presidencia de la República que permitiría dar libertad condicional mientras pasa la pandemia a muchos presos. Esa sería una medida necesaria y urgente de tomar. un solo infectado en Bellavista podría infectar a los más de 5.000 que se encuentran porque no hay ningún sitio donde pueda aislarse un enfermo, mucho menos un respirador. Ya vimos que hay departamentos enteros en este país donde escasamente hay dos o tres ventiladores como en el Chocó. Para completar el panorama general de salubridad en la cárcel es necesario decir que existen plagas que ya casi adquieren dimensiones bíblicas de cucarachas y ratones a las cuales pocas veces se les fumiga para controlar su rápido crecimiento. Sería bueno que en parte se utilizaran los 57 millones de pesos aprobados por el Consejo de Medellín en ese año en el presupuesto para atender la salud de los presos indicados y hacer unas fumigaciones más permanentes contra estos animales altamente infecciosos. Los precios políticos en reciente reunión con la Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas y las Quidióceses de Medellín solicitaron de manera urgente a los órganos de control investigar los contratos que el INPEC viene realizando para la prestación de los servicios de salud de los internos de la cárcel nacional bellavista por considerar que no están cumpliendo con las funciones para las que fueron contratados y los servicios que se prestan son de muy mala calidad. Fundacer y con médicos fueron las entidades a las que se solicitó en dicha reunión investigar y aplicar los correctivos necesarios para que cumplan con los requerimientos de la Ley Nº 65 de 1993 que establece en su artículo 105 que todo interno en un establecimiento debe recibir asistencia médica en las formas y condiciones previstas en el reglamento. Me pidieron algunos funcionarios que se enteraron del informe que escribiría para este domingo que le informara la opinión pública sobre el alto número de operaciones de los ojos y úlceras que se han efectuado en el último año en Bellavista. Por supuesto que lo incluyo en este informe porque creo y así lo confirman todos los testimonios que he recibido que la perversa situación de salubridad que se vive en esta cárcel no obedece a la buena o mala voluntad de unos cuantos funcionarios sino a un grave síntoma de la falta de voluntad política por parte del Estado y las directivas del INPEC además de los responsables del tema en el gobierno nacional para atender como muchos lo creen pero que no lo repiten en voz alta a la escoria social que somos los reclusos de Colombia. Los invito a que pensemos después de escuchar este cuarto capítulo solo en una cosa ¿qué pasaría con un solo contagiado en cualquiera de las cárceles de Colombia con coronavirus? ¿Qué le podría pasar por ejemplo a don Javier Cadavid que tiene EPOC pulmonar? A propósito hay una campaña ahí aquí en mi Facebook lo pueden ver liberen a Javier Cadavid hasta mañana ¿qué le podría pasar? ¿qué le podría pasar? ¿qué le podría pasar? ¿qué le podría pasar?